Desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil, se actualizó el tema de la construcción de la iguana al interior del Parque El Gallineral. La directora de la institución informó que su trabajo está bastante adelantado, que requiere de cierto aislamiento de los visitantes para cuidar la escultura. La iguana ya está más o menos en el 90%, ha sido una obra que requiere un trabajo muy minucioso, muy al detalle. Si ustedes van o tienen imágenes, cada una de las escamas tiene una talla distinta, tiene un color diferente, un tamaño para darle. Todas las tonalidades que tienen estos animales tan hermosos están aquí. Entonces eso ha sido muy minucioso, aparte de eso hay que hacerle un proceso que ya lo verán para poder abrirlo al público y en eso se está terminando. Tenemos que protegerla. La gente es muy curiosa, la gente no ayuda a cuidar mucho y entonces no falta el que se sube, el que está hecha en cemento, en una técnica con cemento, con hierro, con varilla y demás. Pero el peso constante y si se está en contacto directo con el ser humano, pues vamos a dañar. Entonces tenemos que garantizar que es una obra que va a perdurar, que va a ser simbólica para el Parque Gallineral y para San Gil, pero tenemos que garantizar que precisamente no estemos en un desgaste de mantenimiento completo, porque va a ser muy complejo. Entonces esperamos nosotros en poco tiempo poderla dar al público. Ya ha habido mucha gente tomándose fotografías y demás como esta, es una obra muy buena y de la que hablamos con mucho orgullo. Al interrogante del tiempo de terminación de los trabajos de la escultura, la directora señala algunos detalles. Nosotros calculo que con lo del cerramiento que hay que hacerle y demás, más o menos un mes y medio. ¡Suscríbete al canal!